Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, quinto día de análisis de Dominaria Unida, la nueva colección de Magic. Llegamos al color verde, ya sabéis que los días previos hemos analizado el resto de colores. Llegamos al final de los monocolores, porque ya a partir de mañana entraremos en temática multicolor, artefactos, tierras, etc. Ya veremos que nos encontramos. De momento me han gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo todos los colores, bueno, excepto el rojo, que realmente me pareció un poco flojo. Pero vamos a ver qué nos ofrece el color verde. Para que no se haga muy largo el vídeo, vamos al grano. Aplastador corta, madre mía, empezamos bien. Aplastador corteza tejida, por 4 es un 2-5, con reclutar plano, sin más, una carta bastante floja, muy mala para construido. Es jugable, si acaso, en limitado. Dentellada, por 2, instantáneo, la criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza, a la criatura opening worker objetivo que no controlas. Típico hechizo de mordisco, que llevan ya unos años siendo bastante populares en estándar, así que probablemente esta carta vea algo de juego en mazos verdes agresivos si no hay otro hechizo mejor de luchar. Porque también es cierto que los hechizos de luchar últimamente estos últimos años, este no es de luchar, este es de morder. Este es tu criatura hace daño a la otra. Cuando es de luchar, las dos criaturas hacen daño mutuamente. Como digo, hay varios hechizos últimamente de luchar, de morder o lo que sea, que son un poquito mejores. Son igual por 2, quizás a veces instantáneo, a veces conjuro, o por 1 y conjuro, pero que tienen un pequeño extra que los hace aún más interesantes. Así que este posiblemente se llegue a jugar, pero dependerá del resto que haya, si son mejores o peores que este de aquí. En cualquier caso, la carta es jugable. Tejón del Cenagal. Vi un tejón el otro día, sabéis que estoy aquí en mi pueblo, en la sierra, aquí en la sierra de Gredos, en Ávila, y vi un tejón. Es un animal espectacularmente bonito, en persona es impresionante. Y piensas, va, un tejón es una rata grande, ojo, es una rata de 15 kilos. Y ojo, porque son, esto no sé por qué lo estoy contando, sino que has dicho, voy rápidamente, tengo con los tejones. Son peligrosísimos, buscad en YouTube, tejón luchando contra leones, ya veréis. Bueno, por 3 es un 3-3. A ver si es igual de peligrosa la carta que el animal real. Por 3 es un 3-3 con estímulo negro. Cuando entra en juego, si fue estimulado, las criaturas que controlas ganan la habilidad de amenaza hasta el final del turno. Vale, pues no, no es peligroso. Es una carta diseñada para limitado, porque por 3 es un 3-3, no es bueno. Y la habilidad de amenaza es una buena habilidad para limitado, porque dificulta los bloqueos. Pero en estándar, en construido, casi no hay bloqueos. Hay pocos. ¡Ey! Reditan las alas rotas. Se han reditado bastantes veces últimamente. Por 3 es un instantáneo que, o bien destruye artefacto, o encantamiento o criatura voladora. Es una carta 5 estrellas, pero en el banquillo. No la vais a ver jugar de base nunca en ningún mazo, porque si no te enfrentas a encantamientos, artefactos o criaturas voladoras, y eso ocurre muy a menudo, no vale para nada. Eso sí, es 5 estrellas contra esas cartas, así que es una carta que de banquillo verá bastante juego, ¿no? Crecimiento colosal. Por 2 es un instantáneo con estímulo rojo. Dice, el actor objetivo tiene más 3-3 hasta el final del turno. Si este hechizo fue estimulado, en vez de eso, es más 4-4 y gana arrollar y prisa. O sea, por 2 es un típico más 3-3 que no son buenos para construido. Y por 3, que ya es mucho mana, es 4-4 arrollar y prisa. O sea, yo creo que no es una carta para construido, es una carta para limitado. Hace ya muchos años que los dopadores, el crecimiento gigante era el dopador por excelencia, que por un mana verde era más 3-3, hace ya muchos años que no se juega. Por uno verde, más 3-3. Y yo creo que hoy en día ya Magic ha evolucionado de una manera que no es tan relevante. Lo que decía antes, casi no hay bloqueos, casi no hay ataques y bloqueos, porque las partidas son mucho más interactivas entre ambos jugadores. Y yo qué sé, te enfrentas a un mazo de control, no lleva criaturas. Te enfrentas a un mazo de criaturas y va a intentar o no bloquearte o matarte tus criaturas antes de que ataquen. O sea, al final, normalmente no son tan relevantes como eran antes, ¿no? Jardinera Brote Lugrube. Lugubre. Madre mía, estoy fino hoy, madre, vaya día llevo hoy. Por 3 es un 1-1 con toque mortal que da mana de cualquier color. ¿Sabéis qué es lo que pasa? El toque mortal es irrelevante. Bueno, no es 100% irrelevante, pero casi. 99% irrelevante. Pero los aceleradores de mana, aunque de mana de cualquier color, da igual. Suelen ser como mucho de coste 2. Los jugables en construido. Creo que de coste 3, que haya sido jugada en construido, hay contadas excepciones. Y tienen extras muy buenos. Y esta carta no tiene así un extra que digas, oh, ya está, decidido. Esta carta la vamos a jugar. Así que esta carta no es para construido. Si acaso, para limitado. Bueno, empezamos flojo, ¿no? El color verde de momento, ninguna carta que sea buena, porque la he comentado, pero no es buena. A las rotas, igual, es una carta de banquillo, no es una buena carta en general. Esta carta tampoco es buena para construido. Vamos a ver qué pasa aquí. Profanador del vigor. Por 5 es un 6-6 arroya. Vale, ya empezamos a hablar. Por 5 un 6-6 arroya ya son cosas a tener en cuenta. Es rara, por cierto, la carta. Dice que como costa, ah, vale, es la típica del ciclo. Hay un ciclo, una carta de estas en cada color, que tiene esta misma habilidad, este mismo atributo, que reduce... Bueno, puedes pagar dos vidas en lugar de pagar un coste coloro de esa carta, ¿vale? Siempre que lances un hechizo de permanente verde, le pones un contador más uno más uno a cada criatura que controlas. Bueno, ¿verá juego esta carta? No lo sé, os voy a decir lo mismo que con los otros colores. En los otros colores, las cartas estas eran similares. Entonces, reducían costes pagando vidas y tenían una habilidad extra cuando lanzabas un permanente de ese color. Y yo siempre decía, joder, pues sí, está bien y eso, pero ¿en qué mazo puede encajar? ¿Qué clase de mazo querría esto? Un mazo verde agresivo, supongo, ¿no? De tope de curva, porque lo más alto que sueles jugar son costes 4, 5, ya 6 sería muchísimo incluso. Pero bueno, midrange a lo mejor, no sé, para dar esos contadores más uno más uno, reducir algunos costes pagando vidas. El caso es que al final no le ves un sitio. Yo al menos estas, el ciclo de 5 cartas, las veo buenas. No me sorprendería que se acabasen jugando algunas de ellas en algunos mazos, en algunos colores o lo que sea. Pero tampoco las veo buenas, tampoco digo ningún mazo que realmente las vaya a necesitar. Así que tengo mi incógnita. Yo, si tuviese que apostar, apostaría que al final no se van a jugar en ningún mazo, ninguna de las 5. Pero bueno, el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Sierpe del Fogar, por 5, un 5, 4, no es una carta para construido. Aunque tenga vigilancia y arroya, de hecho es muy buena en limitado. Y además es común, pero en construido no es buena. En construido se piden habilidades más impactantes en la partida. Hidromante, Elfica, por 3, o más estadísticas. Fijaos, es que aquí está la comparación. Si es que voy a comparar por 5, un 5, 4 o un 6, 6. Arroya, ¿vale? Con dos habilidades extras adicionales buenas. Y aún así he dicho que esto no creo que se vaya a jugar. Así que fijaos esto en la diferencia abismal que existe. Bueno, Hidromante, Elfica, por 3, es un 3, 2 con estímulo 4. Si fue estimulado cuando entro en juego, creas una ficha que es una copia de la criatura objetivo que controlas. Pero es que hay que pagar 7. Es una carta para limitado. Obviamente, en construido por 3, un 3, 2 no vale para nada. Y pagar 7 para copiar una criatura es carísimo. Muro de enredaderas florífero. Por 2 es un 0, 2 con defensor. Cuando entro en juego, miras las 6 primeras cartas de tu mazo. A ver, de momento, por 2, un 0, 2 muro. Defensor no puede atacar. No me interesa, ¿vale? Me ha empezado... Se me ha abierto los ojos cuando he visto... Mira las 6 primeras cartas. A ver qué viene después. Puedes mostrar una carta de tierra de entre ellas y ponerla en tu mano. Y el resto en el fondo del mazo. ¿Sabes lo que pasa? Que el verde no aspira a ponerse tierras en mano. Debe aspirar a ponerlas en juego. Habrá hechizos verdes que sean capaces de poner tierras en juego de forma directa. Que es mucho mejor que ponerlas en la mano. Porque solamente puedes jugar una tierra desde la mano cada turno. Así que... Ni siquiera para el mazo de muros. Que hay muchos muros en todos los colores. Creo que es una carta bastante floja. No la veo buena en construido. A ver. Ahora vamos a matizar. ¿El limitado es buena? Sí. El limitado es buena porque te busca una tierra básica y te puede ayudar a asentar tu base de mana. ¿El construido puede ser buena? Vale. Vamos a pensar en los mazos de dominio. Eso es que por cada tipo de tierra básica mejoran. Entonces sí. Si te puedes buscar diferentes tipos de tierra básica y eso mejora mucho el mazo. Pues yo que sé. Quién sabe. Quizás esta carta puede llegar a jugarse en un mazo de domain. Pero tengo la esperanza de que el color verde nos ofrezca mejores buscadores de tierras que esto. Y mejores aceleradores de mana que esto. ¿Vale? Por eso he dicho que no creo que sea jugable. Obviamente si no hay ninguna otra opción. Pues a lo mejor al final está esto. Esto se puede llegar a jugar. Pero no creo. Espero que no. Vamos. El verde está empezando flojito. No tan flojo como el rojo de momento. Pero casi. Poderío de Gaia. Por uno verde instantáneo con dominio. ¿Veis? Dominio. Dominio quiere decir por cada tipo de tierra básica que controles tal cosa. Lo he explicado todos los días. Hoy ya paso de explicarlo. Luego lo explicaré otra vez igualmente seguro porque soy así. Obtiene más uno más uno hasta final de turno por cada tipo de tierra básica entre las tierras que controlas. Es una carta jugable en un mazo con dominio. ¿Sabéis qué lo pasa? Que es para un mazo agresivo. Si tú llevas criaturas y lo que quieres es que peguen más pues normalmente va a ser un mazo agresivo de criaturas agresivas. Entonces en esos mazos es más difícil poder buscarte los tipos de tierra básica porque esto como mínimo hasta que no de más 3 más 3 no es bueno. Por lo que digo. El crecimiento gigante de hecho es tan estándar el crecimiento gigante. Por un mana verde ya da más 3 más 3. Así que como mínimo necesitas para jugar esta carta tener cuatro tipos de tierra básica para justificar el poderío de Gaia. Si no, no merece la pena. Si no, metes crecimiento gigante y ya está. Entonces necesitas un mazo que junte cuatro o cinco tipos de tierra básica fácilmente. Hoy en día con los triomas es fácil pero los triomas entran girados lo cual entra en contradicción con los mazos agresivos. Así que la carta tiene potencial para un mazo agresivo que tenga muy fácil juntar cinco tipos de tierra básica. ¿Ese mazo agresivo puede llegar a existir en estándar? No lo creo. Esta carta no creo que se vaya a ver en estándar. Pero en cambio en otros formatos como por ejemplo en modern es que yo creo que esta carta ya existía. Si no existía exactamente igual muy parecida. El poderío de Gaia u otra parecida. De hecho podría buscarlo. Ya lo hice el otro día. Pero bueno, no me ponen a buscarlo. Como os digo, en estándar, digo en modern por ejemplo, están las fetchlands. Las fetchlands son tierras que buscan otras tierras. Y pueden buscar tierras que tienen dos o incluso tres tipos de tierra básica. En modern es factible, muy fácil. En el segundo turno tener los cinco tipos de tierra básicos. Muy fácil. En cambio en estándar es imposible. Es difícil incluso tenerlo en el tercer o cuarto turno los cinco tipos de tierra básica. Así que por eso digo que el poderío de Gaia no es una carta que yo creo que vayamos a ver en estándar. Pero claro, si fuese factible, la carta es buena. Más cinco, más cinco por un mana verde está bien, ¿no? Pero no va a ser el caso. Migración de la manada por siete conjuro. También tiene dominio. Creas un token 3-3 por cada tipo de tierra básica entre las tierras que controlas. Ojo, en cuanto tengas tres o cuatro tipos de tierras básicas, cuesta siete de mana, es cierto. Joder, pero es que poner tres o cuatro o cinco tokens 3-3 es mucho, ¿vale? Obviamente si es un mazo verde que tiene tipos de tierras básicas, cuando llegues a tener siete de mana, ya tienes 100% seguro los cinco. O sea, esto va a poner siempre cinco tokens 3-3, ¿vale? Por siete te pone cinco tokens 3-3. Pagando dos, descartándolo de la mano, buscas una tierra básica, la muestras y la pones en tu mano. Y además ganas tres vidas. Vale, esta carta puede ser un buen finisher para el mazo de control de dominio. ¿Por qué? Pues porque es versátil. En los primeros turnos de la partida simplemente la descartas para buscar una tierra y ganar tres vidas. ¿Qué tierra? La tierra básica que te falte. Y ganas tres vidas. Encima, contra otros mazos agresivos estás ganando vidas ganando tiempo. Y luego a largo plazo, pues es una carta que gana la partida ya sola. Poner cinco tokens 3-3 contra muchos mazos es ganar prácticamente. Así que una carta interesante que seguramente vea juego en los mazos estos de dominio, que seguramente existan porque hay muchas cartas muy buenas relacionadas con dominio. Una carta interesante. Tortugas Supreme Maleficios. Dos por tres es un 3-2 con rebatir dos. Es decir, el oponente no puede hacer objetivo a esta criatura a menos que pague... Bueno, sí puede, pero el hechizo o habilidad con el que haga objetivo a la tortuga se contraresta a menos que pague dos manas adicionales, ¿no? Y tiene reclutar. No es una carta para construido porque por tres un 3-2 es poco. Sí, rebatir, pero el rival es que no te la va a querer ni matar de lo mala que es. Y reclutar, sí, pero es que reclutar es una habilidad tan mala que tampoco. ¡Ey! O sea, al final resulta, no estaba yo seguro de esto, pero tenemos, esto sí que me llama la atención, ¿vale? Tenemos un comandante, un jefe, como lo queráis llamar, en cada uno de los colores, ¿vale? Ayer en el rojo vimos el trasgo, en el negro creo que vimos clérigo, en el blanco, ya no me acuerdo qué vimos. No, en el verde, ¿qué vimos en el blanco, en el azul? No me acuerdo. Bueno, en cada uno de los colores hemos visto un jefe de tal que da más uno, más uno a todas las criaturas de un cierto tipo, ¿no? En el azul vimos tritones, y en el negro clérigos, efectivamente. Y en el blanco, en el blanco no me acuerdo qué tipo de criatura ganaba más uno, más uno. El caso es que en todos los colores tenemos una carta que, una criatura que por dos de mana es un uno, uno, que da más uno, más uno a los otros tipos de, bueno, a las otras criaturas del mismo tipo, ¿no? En este caso elfo, pues le da más uno, más uno a los elfos. Esta carta ya es buena de por sí para cualquier mazo de elfos, es otro comandante más para los elfos. Así que esta carta se va a jugar en muchos formatos en los que existan mazos de elfos se va a jugar. Bien, siempre que lances un elfo, puedes pagar un mana verde, y si lo haces, robas una carta, y obviamente la habilidad es muy buena. Estoy pensando, ¿qué elfos hay en estándar? Es que yo no creo que haya... Bueno, sí, miento, 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 cuidado. Sí que hay unos cuantos elfos buenos en estándar, lo que pasa es que creo que la mayoría de los elfos buenos que hay en estándar rotan, ¿verdad? Fuera de estándar. Entonces, ¿qué elfos buenos van a quedar en estándar tras la rotación con la salida de dominaria? Habrá que revisarlo. En cualquier caso, esta carta es buena y seguro que ve juego. Seguro que propicia un mazo de elfos, seguro, porque es que es muy buena. Más uno, más uno a todos los elfos, y robas carta pagando un mana verde por cada elfo que juegues. Como digo, de por sí esta carta se va a jugar. Se va a jugar ya en varios formatos. En Modern, en Legacy, en Payoneer, en Explorador, Histórico... Donde haya mazo de elfos se va a jugar esta carta porque creo que entra en mazos de elfos. Obviamente, es que tiene que entrar. Y la cuestión es, ¿en estándar surgirá mazo de elfos? Me surge un poquito más o menos lo mismo que con los trasgos. Los trasgos son un mazo muy bueno en muchos formatos. Y la pregunta es, ¿será suficientemente bueno para estándar? Lo veremos. Si tiene buenos acompañantes, la carta es muy buena. Pero vamos, casi seguro que es suficientemente buena y verá juego en estándar también. El caso es que es muy buena. De momento, la mejor carta que hemos visto en el color verde hasta el momento, hasta ahora. Valoth rompe líneas. Por 5 es un 4-5 con la habilidad de reclutar, que ya hemos explicado muchas veces y no es muy buena. No es buena para construido en general. No puede ser bloqueado porque tú las con fuerza de 2 o menos. Nah, es una carta para limitado. No es una carta para construido. De hecho, en construido hay cartas como esta, que por 3 de maná son 5-4 con esta misma habilidad. Así que fijaos, la diferencia es abismal. Esto cuesta casi el doble, cuesta 5. Viuda verde de Janowar. Por 3 es un 4-3, alcance arrolla. Empezamos a hablar. ¿Veis la diferencia? Este por 5 pega 4 y este por 3 pega 4. Y además tiene alcance, puede bloquear voladoras y arrolla. Todo el daño que sobrepasa a la bloqueadora pasa al rival. Y además tiene otra habilidad con un texto larguísimo que me está dando una pereza leerlo tremenda. Por 8, pero tiene dominio. Este texto, este 8 de maná, se va a reducir por cada tipo de tierra básica que controles. Entonces, si controla los 5 tipos de tierra básica, en lugar de 8 hay que pagar 3. Vamos a ponernos en el mejor de los casos para ver cuán buena es esta carta. Esta carta tiene, pagando 3, en el mejor de los casos, Leo, regresas la vida verde de Janowar. De tu cementerio al juego girada. O sea, encima vuelve del cementerio al juego. Vale, vuelve girada, pero vuelve al juego pagando 3 desde el cementerio, en el mejor de los casos. Gana. Si este permanente fuera a dejar el campo de batalla, dejarlo ya sea porque es exiliado, subido a la mano, destruido, etcétera, etcétera. Exílalo en vez de ponerlo en cualquier otro lado. Vale, o sea, es malo. Se va, va siempre. Te cuesta uno menos activar esta habilidad por cada tipo de tierra básica entre las tierras que controlas. Guau, ¿esta carta es buena o no es buena? ¿Sería buena en un mazo? Obviamente, en un mazo de dominio. Combinado con cartas como migración de la manada. A ver, yo creo que sí, ¿no? El problema es, el mazo de dominio, si es un mazo muy de control, muy de rampeo, de desarrollar la partida, de buscar tierras y todo eso, pues a lo mejor este bicho no tiene hueco. Sí, un 3-4-3 alcanza roya es muy bueno para un mazo agresivo, para un mazo midrange, pero si al final el mazo de dominio es un mazo de control, puede que esta carta no la quiera ni jugar. Y aunque la habilidad es muy buena, por 3 de mana incluso se puede llegar a jugar, entra girada y tampoco es que sea la bomba. Y luego... Entonces, no sé si va a tener cabida. Si el mazo verde de dominio es un poquito agro, es un poquito de criaturitas y tal, y a lo mejor en el cuarto turno, quinto turno, tienes tus cuatro o cinco tipos de tierra básica fácilmente en este mazo y además has jugado algunos bichitos así potentes como este, esta carta sí se jugará. Pero si no, no la veo. Para el mazo de control de dominio no la veo. Y no sé si será viable de mazo agresivo de dominio. Pero la carta no es mala del todo, está bien, es interesante. Portavoz elemental de Janawar. Por 2 es un o 3 que da mana de cualquier color. ¿Veis? Este elfo, por ejemplo, sí que entra dentro del rango habitual de criaturas que son mínimamente jugables en estándar, que por 2 dan un mana. Y a veces se juegan si hay algún mazo que las necesite. Y la otra opción es que la tierra objetivo que controlas se convierte en una criatura elemental 3-3 con la habilidad de prisa hasta el final del turno. Sigue siendo una tierra y activa esto solo como un conjuro. Vale, este portavoz elemental de Janawar es bastante, bastante jugable. Primero, porque en los primeros compases de la partida te va a dar el mana que necesites de cualquier color para hacer las cosas que necesites hacer. Y una vez que la partida se alargue, va a poder convertir tus tiras en 3-3s que pueden atacar con prisa hasta el final del turno y tener una pequeña baza de victoria. Es una carta bastante interesante, bastante decente y muy probablemente acabe viendo juego en mazos que necesitan acelerar el mana. Ahora bien, si por lo que sea no hay ningún mazo que requiera acelerar el mana, por lo mismo ni se juega esta carta. Acechadora de Janawar. Bueno, para empezar es un elfo y ya hemos visto que hay elfos buenos en esta colección y de hecho hay un elfo muy bueno en esta colección que puede hacer que esto sea más interesante aún. Acechadora de Janawar. Por un mana verde es un 1-1, siempre que otra criatura entra en el campo de debajo de tu control, cosa muy habitual en mazos de elfos porque vas a jugar muchos elfos. Gana más 1-1-0 hasta el final del turno. Bueno, sería para un mazo de elfos agresivo. Mana, acechadora de primer turno. Segundo turno, elfo-elfo. Pues ya pega 3. Por un mana, un bicho que pega 2 o 3, no está mal. Entonces es una carta que si el mazo de elfos es bueno y el mazo de elfos es muy agresivo, esta acechadora de Janawar va a encajar perfectamente. Es muy probable que vea juego en ese mazo que os estoy comentando. Una carta interesante. Centinela. Magnigoth. Por 4 es un 4-4 alcance. Muy plano. Creatura para limitado, no es para construido. No es suficientemente buena. Ancestro. Barba musgosa. Por 7 es un 7-7 que arrolla. Que cuando entro en juego ganas 5 vidas. Muy lento, muy caro para construido. Esto es una carta para limitado. Y para limitado está bastante bien. Arrollar es bueno en limitado. Ganar 5 vidillas en limitado es bueno. Y por 7 es un 7-7. Está bien. Una creatura muy grande. Para construido es lentísimo. Esto es injugable en construido. No lo vais a ver nunca en estándar. Tranquilos. Pendenciero Mishoba. Por 2 es un asterisco 3 que arrolla. Y ese asterisco viene determinado por... ¡Wow! Tiene dominio. Por el número de tipos de tierras básicas que controles. Yo me imagino... Imaginad. Primer turno. Trioma girado. Los triomas tienen 3 tipos de tierra básica. ¿Vale? Están en calles de Nueva Capena. Segundo turno. Bosque. Pendenciero de Mishoba. Imaginad además que el trioma que habéis jugado no era ninguno bosque. Eran 3 tipos de tierra básica y ninguno bosque. Y segundo turno. Pendenciero. 4-3 por 2. Tercer turno. Juego Mi. Tercera tierra. Y es otro tipo de tierra básica que no tenía. Y es un 5-3 por 2 de maná. En el tercer turno. Ya sé que estoy poniéndome en el mejor de los casos. Pero estoy poniéndome en el caso de... ¿Será factible? ¿Será posible? ¿Será viable un mazo agresivo de criaturitas? De turno 2. Turno 3. Con la habilidad dominio. Alcance arrolla esta. 4-3 alcance arrolla. Ojo. Que vuelve del cementerio. Potencial 5-3 por 2 de maná. Con arrollar. Ojo. A ver. Yo estoy deseando que el mazo sea viable. La carta es buena en ese mazo. Si ese mazo es viable. Se puede construir. Ese mazo es factible. Qué pena que no haya Fetchlands. Si hubiese Fetchlands en estándar. Sería automáticamente y instantáneamente el mejor mazo. Os lo garantizo. Tierras que buscan otras tierras. Porque te buscarías automáticamente triomas. Y ya lo tendrías. El trioma que necesites además en cada momento. Ya sería el mejor mazo del formato este. Que os estoy comentando. Pero va a ser difícil que un mazo de criaturas. Porque va a gastar su maná en jugar criaturas. No en buscarse esas tierras que le faltan. Y depender solo de los triomas. Que además entran girados. Va a ser muy complicado. Así que bueno. Ojalá que esta carta la veamos jugar. Porque significará que el mazo es suficientemente bueno para ello. Llama a bestias de Kirion. Bueno, llama a bestias Kirion, perdón. Por 2 es un 2-2. Siempre que lances un hechizo de criaturas le pones un contador más 1 o más 1. Por cierto, las Kirion son un tipo de criaturas en Magic que existen ya desde hace mucho tiempo. De hecho, creo que la primera Kirion, si no me equivoco. Y aquí habla el abuelo Cebolleta y hablo de memoria. Creo que la primera Kirion era de transmigración. Del bloque de invasión. Invasión, transmigración y apocalipsis. Año 2000-2001 puede ser. Creo que la primera Kirion que salió era de la colección transmigración. Si alguien no es más abuelo Cebolleta que yo, que lo deje debajo del vídeo en los comentarios y diga si estoy equivocado o no. O si encuentra otra Kirion más antigua que esa. Y quien no sea tan abuelo Cebolleta y lo busque en Google, al menos que diga que lo ha buscado en Google. Creo que era esa. Bueno, la Adriada Kirion, de hecho creo que se llamaba. Son interesantes siempre. Por 2 es un 2-2 que va a ir creciendo a medida que juegues otros hechizos de criatura. Y cuando muere, distribuye sus contadores más uno, más uno, más uno. O sea, perdón, más uno, más uno. Entre cualquier cantidad de criaturas objetivo que controlas, donde X es la cantidad de contadores que tenía. O sea, vale, perfecto. Así que es una criatura, como mínimo, es interesante. O sea, segundo turno es un 2-2, pero en el tercer turno es fácil que sea un 3-3 o incluso un 4-4. Por 2, un 3-3 o un 4-4 es bueno. Vale, si hay un mazo verde agresivo, y casi siempre lo hay últimamente en estándar. Esta llama bestia, es Kirion, entra en ese mazo. De primeras es pequeña, pero es que enseguida va a crecer. Y va a crecer imparablemente. O sea, es decir, ¿os acordáis del Yorbo? Que era del trono del Drain. El Yorbo era del trono del Drain, ¿verdad? Se jugó mucho. Era por 3, un 4-4. Con esta habilidad parecida. Y lo que no tenía era la habilidad de morir. Esta tiene una habilidad al morir que reparte sus contadores entre el resto de criaturas. Creo que la carta es bastante, bastante buena y de las mejores que he visto hasta el momento. Cuanto más lo pienso, mejor me parece. Porque para el mazo verde agresivo, que lo va a ver seguro, va a ir muy, pero que muy bien. Va a ser la criatura de coste 2 estrella del mazo. Bueno, junto al líder del alajero y el licántropa, por supuesto. Carta muy buena. Explorar lo salvaje. Por 3 es un conjuro con estímulo 2, blanco. Busca en tu biblioteca una carta de tierra básica. Ponla en el campo de batalla girada y luego barajas. Vale, estupendo. Por fin tenemos un buscador de tierras. Buscas cualquier tierra básica. No busca tipo de tierra básica. No te puedes buscar un trioma que tiene 3 tipos de tierra básica. Tiene que ser una tierra básica. Tiene que poner aquí, en el texto, tierra básica. Si no, no es una tierra básica. Bien, si este hechizo fue estimulado, además creas 2 tokens 1 a 1. O sea, si pagaste 5, crea 2 tokens 1 a 1. Que alguna vez te sobra el mana y lo haces. Pero en general no va a ser lo habitual porque esta carta es la típica que quieres jugar lo antes posible. De segundo o tercer turno a ser posible para acelerarte. Para en el cuarto o quinto turno empezar a meter pinos como este anciano lomo plateado. Por tanto, esta carta de explorar lo salvaje es jugable. Especialmente en mazos que necesiten las tierras. Anciano lomo plateado. Vamos a ver qué burrada es esta. El dibujo me encanta. Chamán simio. Mítica. Las míticas tienen que ser buenas. Por 5 es un 5-7. Vale, bien. Empezamos con una criatura contundente. Siempre que lances un hechizo de criatura, elige uno. O sea, una vez que ya está en juego el anciano lomo plateado. A partir de ahí, cada vez que lances un hechizo de criatura, eliges una de entre 3 opciones. A ver, la criatura... Las criaturas que al entrar en juego ya no hacen nada en particular. O no son por sí mismas. No se protegen a sí mismas o lo que sea. Pierden un poquito de valor. Porque dependes de tener más criaturas en mano y jugarlas. Si no, no hace nada. Si no, por 5 es jugada un 5-7. Es jugada un pisapapeles, básicamente. Bien, entonces, sus habilidades son... La primera, destruir artefacto o encantamiento, que es muy buena. La segunda... Bueno, voy a dar la tercera primero, que es más corta. Ganar 4 vidas, que también está muy bien, ¿vale? Eliges o destruir artefacto o encantamiento. Bueno, de hecho, son 4 opciones. Destruir artefacto, destruir encantamiento, ganar 4 vidas y la cuarta y última opción, que es la del medio, que no he leído todavía. Mira las 5 primeras cartas del mazo y puedes poner en el campo de batalla girada una carta de tierra de entre ellas. Pon el resto en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio. El bicho es bastante decente. Creo que... El problema del bicho es que es bueno en mazo de criaturas. Y los mazos de criaturas, no sé si querrían este bicho, ¿entendéis? Yo creo que este bicho, esta criatura es más para un mazo de control, midrange, de rampeo. Y suelen llevar muy poquitas criaturas. Entonces pierde un poco de sentido. Lo que pasa es que se rampea. El problema es que se rampea tarde. Tú quieres rampearte en el turno 2, 3, 4, para que en el turno 4, 5, 6, 7, juegues pinos grandes que ganen ellos las partidas. Y este no gana la partida. Este es otro desarrollador. Es cierto que tiene la posibilidad de protegerte, de romper artefactos, encantamientos, ganar algunas vidas, ponerte alguna tierra en juego. Hombre, no está mal, la carta es buena. Pero los mazos de criaturas no sé si es lo que quieren. Porque van a jugar sus criaturas en los 4 primeros turnos. Cuando llegue este turno ya no tienen criaturas más en mano. Pero ya no van a poder aprovechar su habilidad. Y su habilidad tampoco es buena siempre. ¿Para qué quieres ganar vidas en un mazo agresivo? Si el rival hace falta de encantamientos no hace nada. ¿Y para qué quieres más tierras? Entonces creo que su sitio va a estar un poco delicado. Sería para un mazo mid-range. Que tenga una cierta cantidad de criaturas. Y una cierta cantidad de rampeo. Es interesante. La carta es jugable. Algo de juego va a haber seguro. Veremos hasta qué punto llega a haber juego y en qué tipos de mazos. No me parece que sea una locura de buena. Pero tampoco voy a decir que sea mala. No seamos tontos. No es tan mala. Inspección de pies de fango. Por 5 es un conjuro que tiene dominio. Buscas en tu mazo hasta dos cartas de tierra que tengan cada una un tipo de tierra básica. No dice tierras básicas. Dice cartas que tengan tipos de tierras básicas. Por ejemplo, dos triomas. Con dos triomas puedes tener ya los cinco tipos de tierras básicas. Porque cada uno tiene tres. Ponlas en juego giradas y barajas. Y después seguimos. Porque no tiene más. A ver, por 5 de maná buscarse dos tierras cualesquiera. Que tengan tipos de tierras básicas. Eso sí. Para el mazo de dominio lo veo bien. ¿Vale? No la veo mal de momento. Y adicionalmente. Claro, una cosa. Pensad una cosa. Si yo tiro este conjuro por 5 de maná. Que voy a buscar las tierras básicas que hagan que tenga 5 tipos de tierras básicas en mesa. Por tanto, ese mira las X primeras es tontería. Siempre va a ser un mira 5. Vas a tener ya los 5. Miras las 5 primeras cartas de tu biblioteca. Si no es así, algo mal has hecho en ese mazo. ¿Vale? Mira las 5 primeras cartas del mazo. Donde X es la cantidad de tipo de tierra básica entre las tierras que controlas. Pon hasta una de ellas en la parte superior de tu mazo y el resto en el fondo. Ah, es que es muy flojillo. Bueno, es un buen manipulador de mazo. Pero pensé que te lo iba a poner en la mano. Y ahí ya estaríamos hablando de una carta muy buena. Al ponerla en el top del mazo, no está mal, pero tampoco es la bomba. ¿Es jugable esta carta? Sí, sí que es jugable. Yo creo que se puede llegar a jugar una o dos copias en el mazo de dominio. Como un pequeño extra, un pequeño añadido. Para asegurarte ya que tengas los 5 tipos de tierra. Y mejorar tu siguiente robo. No es mala del todo esta carta para ese mazo en particular. O para cualquier mazo que tenga sinergias de poner tierras en juego. También podría llegar a ser. Teje trampas. Por 2 es un 1 o 3 con alcance. Como todas las arañas suelen tener alcance. Siempre que bloquea una criatura con la habilidad de volar. Gana más 2 más 0 hasta final del turno. Es una carta que... A ver, se puede llegar a jugar en estándar en un banquillo. Imaginad que en estándar hay un mazo súper bueno de criaturas voladoras. Pues la teje trampas se empezaría a jugar de banquillo. Pero en principio es una carta diseñada para limitado. Que en construido no suelen llegar a ver el juego. Lo que pasa es que este año es posible que haya algún tipo de mazo de criaturas voladoras. Bueno, Blue Tempo o algo así. Y de criaturas voladoras pequeñillas. Y esta tejetrampa se jugaría de banquillo seguro en ese caso. Fuerza de la coalición. Y de base lo dudo. No creo que llegase nunca a estar de base en ningún mazo. Pues porque los mazos agresivos no querían llevar por 2, 1, 1 o 3. Yo creo. Bueno, fuerza de la coalición. Por un mana verde instantáneo con estímulo 3. Uno de ellos blanco. La criatura objetivo que controlas obtiene más 2, más 2 hasta la final del turno. Y si además fue estimulado, pones un contador más 1, más 1 adicional sobre ella. O sea, por un mana verde es más 2, más 2. Que es muy pobre. Ya lo hemos estado comentando antes. O por 4 de mana es más 3, más 3. Y uno de esos más 1, más 1 se quedan para siempre. Para entendernos. La carta es muy floja. Es un truco de combate para limitado. No para construido. Raidguana al sol. Por 2 es un 2, 2. Que tiene dominio 4. Volvemos a lo de siempre. Vamos a ponernos el mejor de los casos. Porque si yo llevo un mazo de criaturas que tienen la habilidad de dominio. Si llevo la habilidad de dominio es porque puedo juntar el dominio completo de 5 tipos de tierras básicas. Así que vamos a suponer que me va a costar un mana verde esta habilidad. Por 2 es un 2, 2. Que pagando 1 verde hasta el final del turno obtiene más 1, más 1 por cada tipo de tierra básica entre las tierras que controlas. Cosa que se lo puedes activar una vez por turno. Es decir, por 2 es un 2, 2. Que con un mana verde gana más 5, más 5. Pon que tengas solamente, tercer turno, 3 tipos de tierras básicas. Si juegas esta carta, es que tienes que jugar así con 5 tipos de tierras básicas en mesa. Pero pongamos que tenemos en el tercer turno, que es la primera vez que va a atacar, pongamos que tienes 3 tipos de tierras básicas. Costaría un mana verde igualmente. Y le ganaría más 3, más 3. ¡Guau! Es buena esta carta. Puedes activarla una vez en tu turno y otra vez en el turno del rival. Esta carta es buena. Es buena en el mazo de dominio del cual estamos hablando. Mazo de criaturas de dominio que no sé si va a ser factible. Los triomas van a ayudar. Pero entran girados y dificultan el jugar tus criaturas en curva. Turno 1 la criatura de coste 1. Turno 2 la criatura de coste 2. Turno 3 la criatura de coste 3. Ya me entendéis, ¿no? En cualquier caso, ¡guau! Es un más 5, más 5 por 1 verde. Por 2 es un 2, 2. Que gana más 5, más 5. No está mal. Coletazo. Por un mana verde es un instantáneo. Elige una criatura objetivo que controlas y una criatura objetivo que no controlas. Si lanzas este hechizo durante tu fase principal, no voy a poner a explicar el turno de Magic. Tengo un vídeo. Si lo buscáis, turno, Magic, os va a salir mi vídeo de cómo funciona. Se llama estructura de turno. Buscadlo en YouTube. Si queréis saber la estructura completa del turno. Pero la fase principal es la fase en la cual juegas tus tierras y tus hechizos normales. Después va el ataque y después hay una segunda fase principal en la cual puedes volver a jugar tus tierras o tus hechizos de conjuro, artefacto o lo que sea. Como digo, buscad en Google, en YouTube, buscad información sobre ello. Pero tengo un vídeo que se llama la estructura del turno en Magic. Ahí lo podéis buscar. Creo que me estoy haciendo cada vez más pequeñito. ¿Es posible? Es que me estoy viendo en la pantalla en la webcam cada vez más bajito, ¿no? Como que cada vez voy más para abajo. Bueno, vuelvo. Pero creo que no. Creo que es una sensación mía, nada más. Si la criatura que controlas obtiene más uno o más uno está al final del turno. Hay una carta exactamente igual que esta en el Magic Spellslingers. O casi igual, casi igual. Luego esas criaturas luchan. Este hechizo es de luchar por un mana verde y es instantáneo. Es muy bueno. Pero creo que es mejor que la que vimos al principio. Que era por dos. Por dos. Tu criatura hacía daño igual a su fuerza a la otra del rival, ¿no? Y diréis, jo, pero en esta tu criatura recibe daño. Sí, pero cuesta un mana verde. Y eso lo hace mucho más eficiente. Y además, si lo lanzas en tu fase principal, aunque sea instantáneo, lo puedes lanzar en tu fase. La posibilidad de lanzarlo en tu fase principal le da un más uno, más uno extra. Mientras que sobre ahí va la pelea. Te vale. Y además pega uno más ese turno, ¿no? Creo que esta carta es bastante decente, bastante jugable y verá juego. O esta o la primera que vimos al principio del vídeo. Pero esta me gusta más. Creo que es un poquito mejor que la otra y creo que verá más juego. Los mazos verdes agresivos siempre están a la orden del día y necesitan este tipo de removals. Y este removal es bastante decente. Hacer pedazos. Por dos instantáneo, con estímulo otros dos, mana negro incluido. Exilia es un artefacto o encantamiento objetivo. Si este hechizo fue estimulado en vez de eso, exilia el permanente objetivo que no sea tierra. Esta carta es bastante buena. Es bastante buena y bastante jugable. Obviamente tienes que llevar verde y negro para que sea buena, ¿vale? Pero estando por hecho que juegas verde y negro, tienes por dos un instantáneo que exilia artefacto o encantamiento. O sea, tienes ya algo que es mejor que un naturalizar de base. De por sí. Y ya si lo estimulas, es un excelente removal contra cualquier permanente que no sea tierra. Esta carta es muy buena y muy jugable. Cualquier mazo que lleve verde y que lleve negro va a jugar cuatro copias de esta carta. 100% seguro. 100% garantizado. Es que es demasiado eficiente, yo creo. Muy buena. Maro territorial. Por 5, por cierto, por si no lo sabéis, Maro es una palabra clave, graciosa dentro del universo Magic. Maro es el mote que tiene Mark Rosewater. Mark Rosewater es el director de diseño de las colecciones de Magic desde casi el principio del juego, ¿vale? Lleva 25 años siendo el director de diseño y desarrollo de las colecciones. O sea, lo buenas o malas que sean las colecciones, en última instancia depende de él, ¿vale? Es un máquina, es un genio. Os recomiendo que busquéis sus artículos en internet. Están todos en inglés, lógicamente. Pero bueno, para eso está Google Translator. Traducid los textos en inglés si no manejáis bien con el inglés. Google. Entrad en Google, poned Mark Rosewater o ponéis Maro Blog y os va a salir igualmente. Y bueno, pues Maro, de ahí viene. Mark Rosewater es su nombre, ¿no? Bueno, pues es un nombre en homenaje a Mark. Es un genio, como digo, y bueno, os podéis quejar. Muchas veces lo que ocurre malo en Magic no es culpa de él, ¿vale? Él es un trabajador de la empresa y la empresa le dice, no, hay que hacer esto y esto y esto. Y él trata de sacar el mejor diseño posible con esas condiciones que le pone la empresa, ¿no? Porque al final y al cabo es una empresa y quieren ganar dinero. Pero vamos, el tío es un genio, es un máquina y si leéis sus artículos, tiene una colección de artículos que son sus mejores artículos, son atemporales, los podéis leer ahora, artículos de hace 20 años que son magistrales y que a día de hoy siguen estando totalmente de actualidad. Algunos de ellos atemporales, como digo, otros actualizados, lógicamente. De hecho, año a año saca artículos de... Recapitulando lo que ha pasado ese año, diciendo lo que han hecho bien, lo que han hecho mal. Autocrítica, es muy, muy... Poca gente hace autocrítica a nivel público siendo un jefe. Es un jefe gordo ahí en la empresa, como os digo. Bueno, gracias a él, bueno, digamos Richard Garfield 2. Richard Garfield fue el señor que creó este juego. Gracias a Richard Garfield podemos disfrutar del mejor juego del mundo. Y gracias a Marros Water podemos decir en parte que ha seguido existiendo hasta el día de hoy, ¿vale? Al menos a nivel de seguir sacando colecciones y todo eso. Bueno, pues este maro no tiene buena pinta, ¿vale? Por 5, fuerza y resistencia igual al número de tipos de tierra básica y controles. O sea, en el mejor de los casos es un 5-5 por 5. Qué feo le han hecho a Marro. Me imagino que esta cara, aunque a mí no me parece mucho a Marro, pero bueno. Esta cara me imagino que es los ojos, la nariz de Marros Water, que lo han dibujado como homenaje. Me imagino, pero a mí no se me parece mucho, la verdad, no lo sé. Tendría que ver una foto ahora de... A ver, he visto mil veces a Marro, pero no recuerdo que su cara... No me suena mucho a su cara esto, pero bueno. La carta es mala, no es jugable para construido. Amenazas no advertidas. ¿Sabéis qué es lo que pasa? El título de la carta no me dice mucho. Lo que me dice mucho de esta carta es la pose de esta persona. La pose. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un par de cartas de la historia de Magic con esa pose y son muy buenas, ¿vale? Bueno, por 3 es un conjuro. Vamos a ver, conjuro para empezar, empezamos mal, ¿vale? Pero bueno. Busca en tu biblioteca hasta 4 cartas de criatura con fuerzas distintas y muéstralas, ¿vale? 4 cartas son muchas cartas. Eso sí, tienen que ser criaturas y tienen que ser de fuerzas distintas, lo cual ya limita bastante el espectro, pero bueno. Un oponente elige 2 de esas cartas, baraja las cartas elegidas en tu mazo y pon el resto en tu mano. Cuidadito cuando juguéis contra esta carta. Porque si jugáis contra esta carta y el rival os la juega, tú eliges 2 cartas y esas 2 son las que vuelven al mazo, ¿vale? No pienses que esas 2 son las que le vas a poner tú en la mano. Es que es lo típico. Esto ha ocurrido de toda la vida en el Magic Online, en el antiguo Magic Digital que había. Ha ocurrido mil veces que te dan a elegir las cartas, tú seleccionas 2 y luego resulta que se las pones en donde no querías, ¿no? Vale, pues quedito con eso. ¿Es buena o es mala esta carta? Yo creo que no es muy buena. Yo creo que no es muy buena por los requisitos que tiene condicionantes, porque el oponente elige y bueno, es un conjuro. Si fuese instantáneo me ganaría un poquito más. El coste no está mal, al menos no es coste 4, que es lo que podríamos esperar. Coste 4 instantáneo, que es lo típico de los regalos no entregados, por ejemplo, que es la carta original que os decía Gifts and Given. Pero luego ha habido alguna otra versión adicional. Esto no es una reedición, ¿verdad? Es que me suena un poquito, me quiere suena un poquito la carta en sí, pero no creo que sea una reedición, creo que es nueva, ¿no? Totalmente. Bueno, como digo, no me entusiasma demasiado, porque es el rival el que elige al final. Y las otras cartas no van al cementerio, si fuesen al cementerio ya empezaría la fiesta. Pero no van al cementerio, sino que vuelven al mazo, entonces no puedes abusar de trucos con cementerio. Así que, bueno, una carta que es buena, no descartéis que se juegue, puede que yo esté equivocado y que al final sí que sea una carta suficientemente buena para ser jugada, pero no me lo parece. Bueno, Lurgoyf de Urborg. Los Lurgoyfs, que por cierto, era Lurgoyf ordenando las letras, de cierta manera salía el nombre de alguien. No me acuerdo exactamente de qué, un apellido o un nombre de alguien cercano a, creo que a Richard Garfield, si no recuerdo mal, el creador del juego, ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente, pero bueno, los Lurgoyfs de toda la vida han tenido fuerza y resistencia igual al número de criaturas en los cementerios, o cosas parecidas a eso. Vamos a leer este, ¿vale? Ojo, solo cuesta dos. Muchos Lurgoyfs son muy caros, coste cuatro para arriba, ¿no? Este por dos, y además tiene estímulo, esta carta tiene mucho texto, muchas cosas, y empieza a pintar como que puede ser muy buena, ¿eh? Por dos, estímulo azul y o negro, o sea, puedes pagar azul o puedes pagar negro o puedes pagar azul y negro, pero no puedes pagar doble azul o doble negro, ¿vale? En cuanto entra el juego, mueles tres cartas por cada vez que fue estimulado, ¿vale? Por dos de maná no muele nada, pero por tres de maná muele tres, por cuatro de maná, que no es una locura, mueles seis cartas. Te tiras seis cartas a tu cementerio de tu manzo, ¿vale? La fuerza y resistencia es igual a la cantidad de cartas de criatura en tu cementerio, y su resistencia es igual a esa cantidad más uno. Bueno, es lo que pone aquí realmente, el más uno, quiero decir. O sea que es un Lurgoyf, por cuatro de maná como el clásico. El clásico, el original, si no recuerdo mal, el Lurgoyf clásico original era de visiones, puede ser, o de espejismo, de aquellas colecciones del año 95, 96, 97, por ahí andaba el Lurgoyf original y era por cuatro ese texto tal cual. Su fuerza y resistencia era igual al número de criaturas que controlabas. Era uno que, perdón, que tenías, yo creo que había en todos los cementerios. Este es solo en tu cementerio. La carta es buena, ¿sabéis por qué? Porque tiene la habilidad de moler. Entonces, si juegas este Lurgoyf en un mazo es porque ese mazo va a tener sinergias de cementerio. Entonces vas a aprovechar que vayan cartas al cementerio. Si no hay más lejos, la araña que vimos antes, que se recupera desde el cementerio, tiene sinergia con esto. Esta carta es decente, es interesante y los mazos de cementerio la van a jugar para autodequearse todo lo posible. Eso sí, es complicada, ¿vale? Porque requiere mana verde y como mínimo un segundo color azul o negro, pero vamos, preferiblemente los tres colores para poder dequearte dos veces. O sea, para poder molerte seis cartas, que esto sea más grande, que pueda ser, yo que sé, un 4-4, un 5-5, un 6-6, bueno, miento. Un 4-5, un 5-6, cosas así. Que sea grandito, que sea grandecito, perdón, y que tengas sinergias con cementerio. Pero la carta es buena, es jugable y seguramente vea juego en algún mazo de cementerio. Así que tranquilos, que le he dado muchas vueltas, pero la carta me ha gustado, me parece que es buena. Prodigio, moldea enredaderas. Por 2 es un 2-2, con estímulo y mana genérico y azul. Vale, cuando entra en juego, si fue estimulado, mira las tres primeras cartas del mazo. Pones una en tu mano y el resto en el fondo de tu mazo. Por 2, un 2-2 no vale para nada. Y por 4, un 2-2 que te da una carta del top, es demasiado flojo para construido. Es una carta decente y limitado, pero para construido es demasiado floja, yo creo. Es demasiado mana para dejar un 2-2 en mesa y robar una carta. El tratado, aunque mires 3 del top y elijas una, eso tampoco está mal, pero son 4 de mana, creo que no merece la pena. El tratado de semilla-clima. Por 3, es la típica saga de esta colección con adelanto, es decir, empiezas en el capítulo que tú desees. Primer capítulo, buscas en tu mazo una tierra básica y la pones en juego girada y luego barajas. Ya está, ya me he enamorado. Esta carta ya es suficientemente buena casi para ser jugable. El primer capítulo es lo que necesitas, buscar tierras en los mazos verdes, ya sean mazos de dominio o mazos de rampeo sin más, que no van a los 5 colores. Segundo capítulo, creas un token 1-1, vale, el segundo capítulo es de relleno. Y el tercer capítulo dice, la criatura objetivo que controlas obtiene más X más X y gana a arrollar hasta el final del turno, donde X es la cantidad de tipos de tierra básica. Si es el mazo adecuado de dominio, será un más 5, más 5 a este tokencito que has puesto antes. Vale, no está mal, por solo 3 de mana, la primera habilidad, como digo, ya la justifica. Solo el primer capítulo ya hace que esta carta sea interesante para ciertos mazos, que sea mínimamente jugable. Y luego el segundo y el tercer capítulo, pues están bien, acompañan bien a la idea y a la temática de dominio. Así que otra buena carta para el mazo de dominio, que ya veremos si es bueno o no es bueno. El hechizo mundial, por 7, ojo que es mítica, la segunda y última mítica que vemos en el color verde, es otra saga, con adelanto también, empiezas el capítulo que tú quieras. Primer y segundo capítulo hacen lo mismo. Mira las 7 primeras cartas de tu mazo, puedes mostrar un permanente que no sea saga de entre ellas y muerlo en tu mano. Y el resto al fondo, vale, creo que pagar 7 de mana para poner una carta en tu mano de permanente es flojo. Y además tampoco puede ser saga, es flojo. Aunque lo haga dos veces, aunque lo haces el primer turno y el segundo turno. Vamos a ver el tercer capítulo. Bueno, en el campo de batalla está 2 cartas de permanente que no sean sagas de tu mano, vale. Tooth and Nail, uñas y dientes, bueno, no sé. Ya no me parece tan mala. De hecho, la gracia de esta carta es que la puedes jugar con adelanto directamente, os pagas 7 y pones 2 permanentes de coste 10, pongamos en mesa. En estándar hay permanentes de ese coste, pues no sé, ahora mismo, de costes más que 7 y poquitas cosas. Habrá que ver. El caso es que funciona bien, o sea, funciona bien en cualquier mazo de rampeo que puede llegar a 7 de mana en el quinto turno y dices, venga, pones hechizo mundial. Y sabes que en el quinto turno juegas tu hechizo mundial y hace el primer capítulo, en el sexto turno hace el segundo capítulo y en el séptimo turno pones dos monstruos en mesa. Dos cosas de permanente que no sean sagas brutales, que ganen la partida prácticamente de forma automática o incluso que comen prácticamente y que ganen la partida automáticamente. Entonces la carta no me parece mala del todo y yo creo que es una carta jugable para estándar. No es la bomba porque el coste es muy alto, pero es lo que he dicho, por eso he dicho uñas y dientes, Tooth and Nail. Es una carta que cuando salió, por poner un ejemplo cualquiera de carta que me ha recordado a ella. En Mirodin, año 2003, si no recuerdo mal, nadie se fijó en uñas y dientes. Era una carta similar, creo que costaba 9 en total hacer lo que hacía la carta, 9 de mana. Y hacía algo parecido, buscadla si queréis, uñas y dientes, Tooth and Nail en inglés. Buscadla si no la conocéis. Y pasó desapercibida, nadie pensó que esa carta pudiese ser buena. Y al final fue la carta más dominante del bloque construido de Mirodin, del estándar de ese año, del estándar año siguiente e incluso dio el salto a otros formatos. A Extendido, que se llamaba en aquel tiempo y luego Modern. Entonces es una carta que parecía que no y luego fue un sí. Y esta me recuerda un poquito a ella. Quizás no es tan buena como unas uñas y dientes, pero no hay que descartarla del todo porque poder tiene. Es una carta poderosa, en el mazo adecuado puede funcionar muy bien. Y con Oclasta y a mi Maya. Por 2 es un 3-2 con estímulo rojo. Arrolla. Y cuando entra en juego, si fue estimulada, obtiene más 1, más 1 y prisa. Vale, entonces. Por 3 es un 4-3, arrolla prisa. Es muy buena. Muy buena. Por 3 es un 4-3, arrolla prisa. O por 2, un 3-2, arrolla. Esta carta es jugable en mazos grul agresivos rojos verdes. No sé hasta qué punto va a dar el salto a otros formatos. Primero, vamos a empezar por partes. Entonces, en estándar, si hay un mazo rojo verde agresivo, ¿esto entraría? Casi seguro que sí, ¿vale? Lo que no sé yo es si va a haber un mazo rojo verde agresivo en estándar. El año pasado lo hubo. No iba nada mal. Los mazos de licántropos. Van a seguir estando este año los mazos de licántropos en estándar. Serán buenos. Pero esto no es licántropo. Así que no entraría en ese mazo. Habría que hacer un mazo rojo verde agresivo sin licántropos. O bueno, podéis llevar licántropos, pero no será un mazo de licántropos porque esto es un elfo. Los mazos delfos podrían llevar rojo y verde. Podría ser también, sí. Podría ser. El caso es que esta carta en estándar sería buena. Si encuentra un mazo, esta carta rojo verde agresivo, esta carta entra. Muy buena. Ahora bien, para los mazos gruel agresivos de otros formatos, como por ejemplo en Magic Arena, Explorador o Histórico, ¿podría llegar a haber juego? Pues podría llegar a haber juego. No es descartable. Es una carta bastante buena, bastante overpower. No que esté rota, ya me entendéis. Pero por encima de lo habitual, por 2, pega 3 y arrolla. O por 3, pega 4, arrolla y prisa. Son muchas estadísticas, son muchas cositas. Así que una muy buena carta. Bastante decente. Seguro que va a haber juego en diferentes mazos y formatos. Transeúnte de Yavimaya. Por 8. 8, ¿eh? Es un 4-6. Ah, vale, es el típico. Es un ciclo. En cada color hay uno de estos que reduce su coste, en este caso, por el número de tierras. No, de tipo de tierras básicas que controles. O sea, tiene dominio. O sea, en el mejor de los casos es por 3, un 4-6. Mirad lo que os digo. Creo que por 3 de mana, un 4-6, no es jugable en estándar. Si lo pudiesen jugar de tercer turno en un mazo agresivo, pues bueno, todavía entraría quizás. Pero pensad una cosa. En estándar hemos tenido criaturas que por 3 son 5-4. Que no pueden ser bloqueadas por criaturas de fuerza 2 o menos. Por poner un ejemplo de cartas agresivas que ha habido en estándar. Así que esto en el mejor de los casos, si nunca va a ser el tercer turno, es un 4-6 por 3. Así que la carta no es buena, no es jugable. ¡Uy! Se acabó. ¿Ya hemos acabado el color verde? Vale, vamos a recapitular. El color verde no sé qué decir. No me ha parecido muy bueno, creo. Tampoco me ha parecido malo. No tan malo como el rojo. Es que creo que el color verde, uff, está 100% orientado al dominio. Todo lo que pueda haber bueno en el color verde va a estar orientado totalmente al dominio. Y luego si el dominio no es bueno, nada de esto va a valer casi nada. Casi nada de esto. Va el tema de los elfos, pero también igual. Sí, tenemos un elfo bueno y tal. Pero casi todo lo veo muy orientado al tema de dominio. Si el mazo de dominio no es bueno, las cartas verdes no van a ser buenas. Así que lo voy a poner por encima del color rojo, pero por debajo del resto. Así que ya hemos visto los cinco colores y voy a decir que para mí el mejor es el color azul, luego el color blanco, luego el color negro, luego el color verde y luego el color rojo. Un poquito decepcionado con el color verde. Creo que la colección ha ido de más a menos. Los primeros colores que vimos, los primeros días eran muy buenos y luego me han ido flojeando un poquito. Bueno, nos queda mucho trabajo. Nos quedan las cartas multicolores, las cartas incoloras, las cartas de artefacto que no siempre son incoloras. Por eso aquí las separan. Parece que hay cartas incoloras que no son de artefacto en esta colección. Es que no lo sé. Ya sabéis que estoy haciendo el análisis a ciegas. No me las he mirado. No sé nada. No he visto nada de la colección todavía. Lo estoy descubriendo con vosotros. Y luego las tierras. Así que es posible que hagamos. No lo sé. Lo tengo que analizar. Mañana lo sabréis. Quizás mañana haya multicolores y luego ya pasado mañana incolores, artefactos y tierras en un mismo saco. Puede ser. No lo sé. Lo tendréis que ver mañana. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.